Hola colegas, buenos días. Aquí andamos dentro del DF, quería desayunar algo. Os preguntaréis por qué aquí el Menda va con un bañador en medio del DF. Sí, mi mar. Bueno, es porque he tratado al Rey de Vallecas, a ver si os lo puedo enseñar. O sea, Mr. Pirri, también me he tatuado... Bueno, o sea, la foto ya la habéis visto, que estaba bien hecha y todo. El bus de Into the Wild. Madre mía, ahora entiendo que no me vendas tortas por la calle. Qué pinta de tipo peligrosa. Bueno, colegas, os voy a desayunar. Vale, chao.